No queremos pleitos, estas son las noticias que debes saber hoy. Este jueves la UNAM informó que se suspenden las clases de licenciatura en la Facultad de Química para investigar supuesta plaga de chinches. En Rotterdam, Holanda, tres personas incluidas, una joven de 14 años, perdieron la vida luego de que un sujeto inició una balacera. Autoridades informaron que el hombre fue detenido. Cristian Castro se convertirá en papá por cuarta ocasión. Maite Barrera es la pareja y futura madre con quien aseguran lleva ya varios años de relación. Ante las diversas discusiones que han tenido acerca del grupo Garibaldi, Pati Manterola le dice a Sergio Mayer que ellos no quieren pelear, sino trabajar honradamente. Informo para El Heraldo de México, Mariana Guzmán.